Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. A ver, díganme si me ven. Bueno, porfa, díganme si me ven porque estaba tratando, tengo aquí abierta mi compu y no me deja transmitir. Entonces, por eso lo quise hacer desde el teléfono para ver si ustedes, si aquí lo podemos hacer y si ustedes me ven. Pero, ¿cómo le hago para saber si eso está pasando? Esa es la pregunta. A ver, ¿cómo podré poner para saber? Espérenme. Si ustedes me ven, ¿cómo le haré? ¿Una persona viendo? ¿Soy yo? Ay, sí. ¿Cómo estás? A ver, díganme muchachos, díganme si lo ven. No sé qué está pasando porque tengo abierto mi Facebook desde mi página y no logro transmitir desde ahí. A ver, ya me aparece cuatro personas viéndolo. Ahora, me gustaría algo, me gustaría ver cómo puedo leer lo que ustedes me pongan. ¿Alguno que sea experto? Mira, retención, se ve hasta raro, ¿verdad? Es que les voy a contar la historia, muchachos. A ver, ya hay siete personas conectadas. Pero, ¿cómo le hago? ¿Alguno? Gela, ¿cómo estás, mi querida Gela? ¿Alguno de ustedes que sea bueno para la tecnología? Si me dice, ¿cómo le puedo ir haciendo para saludarlos? Para ver, ¿o será hasta que me vayan apareciendo? ¿Cómo puede, cómo puedo hacerlo? ¿Sí, verdad? ¿Hasta que me vayan ahí apareciendo? ¿O qué? ¿O cómo será? Ustedes me dicen. Hola, Valeria. Hola, mi querida Gela, hermosa. Oye, a ver, giro el teléfono. A ver. A ver si le hago. ¿Cómo le hago? Ya ven por qué siempre transmito desde Expert TV. Nunca lo hago desde aquí, hombre. Oigan, desde Matamoros con Lolis. Pues, muchos besos, mi querido Mario. Saludos hasta allá. Fíjense que les voy a contar algo. Tengo un tema personal. Mi suegra está mal. Entonces, estuve internada y demás. Y hoy por eso no pude ir al canal. Y estoy transmitiendo desde aquí, desde la casa, desde su casa. Pero, por alguna razón... A ver, ya creo que ya está transmitiéndose desde mi compu. Entonces, espérenme. Voy a hacer un cambio. Espérenme tantito. Pero espérame. ¿Por qué no? No, 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 no. Ya sé que hice algo mal. Este... Los pongo de cabeza. A ver, ya, espérenme. Espérenme. Ya sé qué tengo que hacer. No, está muy raro. Porque yo me estoy viendo en mi teléfono. No, en mi compu. No se puede girar el teléfono mientras estoy transmitiendo en vivo. Entonces, yo lo estoy viendo desde Facebook. Desde mi, desde mi computadora. Qué locura para mí es esto. Ok. Bueno. Creo que va a ser un programa divertido. Porque necesito que ustedes lo hagan conmigo, muchachos. Porque esto de la tecnología, como bien saben, no es lo mío. Ok. Y les tengo un mega programa. Les tengo un mega tema. Entonces, vamos a empezar. A mí sí, obviamente, los quiero saludar a todos. Y tampoco sé cómo hacerle para verlos. A todas las personas que ya están viendo el programa. Y que quiero saludarlos. A ver. En la... Lo puedo ver aquí. A ver. Elvira López. Hola. Leticia Fernández Negrete. Hola. Pero, ¿cómo le hago para...? ¿Alguien sabe cómo puedo hacerle desde el teléfono para saludar a todos? ¿O no? ¿Cómo le puedo hacer, muchachos? Porque quiero saludarlos a todos. Y no veo. No veo cómo. Me da muchísima pena. Créanme que esto no se va a volver a repetir. Pero, hoy les digo, fue un caso de fuerza mayor. Pero, bueno. Vamos a hacer algo. Voy a empezar con el tema de hoy. Conforme vayan apareciendo sus mensajes, yo voy a intentar saludarlos. Te va a decir quiénes están. Está Claudia Ponte. Por favor, les pido si me escriben ahí para que yo los condeste. ¿Ok? Mi querida Roxana. Pain B. Te mando muchísimos besos. Qué bueno que estás aquí. Patti López. Hola, Valeria. Qué excelente tema. Como siempre, que se mejore tu suegra. Muchísimas gracias, Patti. Te mando besos con todo mi cariño. Les mando besos, besos, besos. Voy a empezar con el tema para que avancemos. Y les quiero mandar, o sea, les quiero mandar besos a cada uno de los que ya están aquí. Pero no sé cómo hacerle porque no lo veo. ¿Ok? Entonces, este, bueno, pues voy a, a ver, ya aquí estoy viendo. Yareli Mondragón, hola. Muchos besos. Gaby, hola. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me sale? A ver. Déjenme ver quién más me sale porque aquí lo estoy viendo desde la compu. Les digo que es un cuete esto de hoy. Cuete en México significa todo un reto. ¿Ok? Mario Márquez. Besos hasta Matamoros. ¿Ok? Les mando muchos besos. Bueno, pues miren, hoy les tengo un, un programón, la verdad. Este, si tú tienes equipos contigo, este programa es para ti. Este programa se lo estoy haciendo especialmente a Soledad. Soledad me lo pidió. Entonces, vámonos con retención. Vean si ahí ven. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué les quiero decir sobre retención? Bueno, uno de los problemas más grandes a los que la gente se enfrenta es a que sus equipos, la gente que forman sus equipos, se van. Bueno, yo les voy a dar tips para que tú puedas retener a tu gente en el, en el negocio a lo que tú te dediques. Toda la información que yo te dé, por favor, adáptala para tu negocio. ¿De acuerdo? Para que tú lo puedas tener. ¿Ok? Bueno. Entonces, tips para retención. ¿Qué retención? Pues obviamente es hacer que la gente se quede contigo. Es hacer que la gente no se vaya. Que la gente permanezca en tu empresa, permanezca en tu proyecto, en tu negocio. En tu equipo, en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿por qué la gente se va? Porque evidentemente, muchas veces no se conecta con el propósito. No encuentra cómo desarrollar lo que ellos están buscando. Y yo hoy te voy a dar estos tips que te puedan ayudar muchísimo. ¿Sale? Voy a empezar. El primero es, si tú quieres que la gente se quede a tu lado, conoce su por qué. Y esa sería mi primera recomendación de hoy. Conoce el por qué de tu gente. El por qué o el para qué. Ya lo hemos hablado muchas veces. Conoce el por qué de tu gente. Súper importante. Y aquí si la ven, está un poco raro, pero bueno. Conozca el por qué de tu gente. ¿Por qué conocer el por qué de tu gente te ayuda? Porque cuando tú sabes qué es lo que ellos están buscando, cuando tú sabes qué es lo que a ellos los mueve, entonces tú puedes tocar ese botón rojo cuando la gente empieza a sentir que le falta motivación, empieza a sentirse que no lo van a poder conseguir, que se empiezan a descalificar. Y cuando tú le dices a la gente, oye, pero ¿te acuerdas que lo que a ti te mueve es esto? Es un botón rojo que tú puedes tocar en sus vidas y que los va a ayudar. ¿Para qué? Para que se vuelvan a conectar con su por qué. Entonces, el primero, conoce su por qué. El segundo tip, la segunda recomendación es muy fácil. Busca personas que se conecten con el propósito de tu compañía. Entonces, y eso es algo que yo he hablado, hoy, por ejemplo, los centenials, los millennials, permanecen en los lugares en donde se conectan con el propósito de la compañía. A veces la gente dice, pero es que por qué los centenials y los millennials son tan inestables, por qué se van, por qué se mueven tanto de las compañías. No es que están inestables, lo que pasa es que son personas, ya son generaciones, que buscan conectarse con el propósito de la empresa en la que están. Entonces, es bien importante que el propósito coincida con tu equipo, que el propósito que tiene tu compañía coincida con el propósito personal que la gente tiene. Y fíjate muy bien en esto. Yo estoy haciendo una gran diferencia entre el por qué personal y el propósito. Y juntos tienen que ir de la mano. A veces la gente dice, yo tengo un por qué, pero el propósito, mi propósito, que es más grande que mi meta de hoy, no coincide con la compañía. Y entonces, por eso buscan ir a otro lugar. Entonces, desde luego, hoy yo te puedo decir, si tú quieres formar un equipo con centenials y con millennials, es necesario que ese propósito se conecte con ellos y con la compañía. Y entonces, ahí vas a tener un puente y ahí sí, de verdad, empiezas a hacer que la gente se quede más tiempo junto a ti. ¿Ok? Ahora, otro tip que te quiero dar esta mañana. Fíjate, otro tip que está bien, porque es que también vale muchísimo la pena. Algo que yo aprendí del Instituto Disney. Como ustedes saben, yo tengo, bueno, la certificación de ese instituto. Y algo que me enseñaron ahí y que me movió muchísimo, que me movió muchísimo, fue cuando aprendí que en la vida hay dos tipos de conexiones. La conexión mental y la conexión emocional. Y que esas dos conexiones juntas generan mayor retención. Que esas dos conexiones, cuando tú las conoces y haces que la gente también las conozca, entonces, son una pareja perfecta para hacer que la gente permanezca más tiempo junto a ti. ¿Ok? Entonces, fíjate, fíjate, qué bueno, me dice Mariem, Valeria, mil gracias por tus consejos, me encanta tu entusiasmo. Ay, qué bueno, Mariem, porque lo hago con todo mi amor. ¿Ok? Y hoy, que es una situación así medio complicada, créanme que me estoy esforzando enormemente. ¿De acuerdo? Pero bueno, mi amor con ustedes y mi compromiso es más grande. Entonces, fíjate, conexiones mentales y conexiones emocionales. Eso es bien importante y te lo voy a poner en un pensamiento de poder. Conexiones mentales y conexiones emocionales. Si yo te pregunto, ¿cuál es la conexión emocional? ¿Qué me dirías? ¿Qué te hace a ti pensar, Conchita Carrillo, tomando nota? Qué bueno, Isabel Salinas, besos. ¿Qué piensan? A ver, si yo les digo, conexión mental, ¿qué te viene a la mente? Si yo te digo, conexión emocional, ¿qué te viene a la mente? Y repito, esto yo lo aprendí en el Instituto Disney y no saben cómo me ha servido a partir de que lo entendí. Muchas gracias por lo que me pones, Laura. ¿Qué se les ocurre? Ahí les va. Conexión mental. Conexión mental, señores, es el dinero. Es lo que la gente va a ganar. Es lo que hace, por ejemplo, si tú fueras a pedir trabajo y lo primero que vas a preguntar es, oigan, y por hacer este trabajo, ¿cuánto se me va a pagar? Esa es la conexión mental. Entonces, tú fíjate, la gente cuando quieres que se quede contigo, necesita saber cuánto dinero puede ganar en tu compañía, cuánto dinero puede ganar en tu negocio, cuánto dinero puede ganar él o ella si se suma a lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Oigan, Elvira me dice que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? ¿Sí o no? Por favor, si alguien me puede poner si los demás me escuchan. Sí, ok, entonces es Elvira. Muy bien, entonces fíjate, fíjate en esto que es bien importante. Si tú generas la conexión mental, le tienes que decir a las personas, si tú vienes a esta compañía, aquí es lo que tú puedes ganar. En el caso de todas las empresas, existe que un plan de compensación, hablando de venta directa y de multinivel. Y si tú vas a una empresa tradicional de negocios, en donde te vas a contratar en ventas o como gerente o como sea, hay un plan de pago, o sea, bueno, hay un sueldo, hay una compensación, tú sabes qué es lo que vas a recibir a cambio. Esa es la conexión mental y tenla bien presente aquí en la cabeza. Ahora, la segunda, cuando yo te digo, Valeria, ¿cuál es la conexión emocional? La conexión emocional es la que va directo a las historias de éxito que viven las personas que ya están en esa compañía. Entonces, fíjate, es bien interesante. Mira, bien interesante porque cómo funcionan las empresas multinivel, cómo funcionan las empresas de venta directa, pero cómo funciona Disney también generan conexiones emocionales con sus empleados, generan conexiones emocionales con sus colaboradores. Por eso es súper frecuente que cuando tú entras a una nueva empresa, te hagan en el curso de inducción, te enseñan un video con la historia de la compañía, quién es la persona que la inició, cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es su propósito, te enseñan los avances que han conseguido y así es como se da. Por ejemplo, algo que a mí se me quedó súper grabado cuando estuve en el Instituto de Disney, fue que ellos decían, ¿por qué la gente no se va a trabajar con la competencia cuando a lo mejor les podrían pagar un poquito más de lo que les pagamos nosotros? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que la gente se queda en el lugar en donde encuentra la conexión mental y la conexión emocional. Y muchas veces la conexión emocional es más fuerte que la mental. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente dice, ok, si en frente puedo ganar un poquito más, pero aquí, aquí estoy conectado con mi propósito, aquí estoy conectado con la forma, con los principios, con los valores que tiene esta compañía. Aquí veo las historias de éxito que alimentan también mi propia historia, que me significan inspiración para mí en el tiempo en el que todavía no estoy viendo los grandes resultados de mi propia historia. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, la conexión mental y la conexión emocional juntas hacen que sea un pegamento que tu gente se quede contigo en tu negocio. ¿Cómo se llama? ¿Hace sentido? ¿Me pone Kika que los pizarrones los lees al revés? Entonces, ¿cómo lo tendrías que poner tú? No. Ok, no sé qué hacer, Kika. Entonces, ¿mejor no les pongo pizarrón? ¡Ay, muchachos! Ahorita les voy a hacer un recorrido al departamento para que vean. Oigan, bueno, otro tip que es súper importante, y aquí, aquí, toda la gente, todos, absolutamente todos, es algo que deberíamos de saber. ¿Y sabes qué es? ¿Cómo se llama esto que te voy a enseñar? Se llaman, fíjate muy bien, las fases de aprendizaje durante un cambio. Fases de aprendizaje durante un cambio. Ahí les va. Ahora, fíjate, fíjate, fíjate en esto. Si la gente supiera las fases por las que pasa cuando está aprendiendo algo, se irían muchísimo menos gente. ¿Pero qué sucede? Que el saber las fases de aprendizaje, la verdad, es que se enseña en coaching. Entonces, no muchas veces la gente puede saber qué etapas son por las que estás pasando. Entonces, mira, fíjate, te las voy a compartir. Primera fase, para no confundirlos con los pizarrones que están invertidos. Primera fase, te la digo, anótalas. Son cuatro fases por las que pasa una persona cuando está aprendiendo algo nuevo, ¿ok? Y ahorita las vamos a enlazar con el multinivel y las vamos a enlazar con la venta directa y las vamos a enlazar con la venta de coches y la vamos a enlazar con la venta de lo que tú me digas que haces o que te dedicas. Con mucha atención, corre con una pluma y una hoja de papel porque esta información es muy valiosa. Ahí te va. Las cuatro etapas o las cuatro fases de aprendizaje por las que pasa una persona son uno. Para que lo anoten. La fase en la que eres inconscientemente incompetente. La primera fase en la que eres inconscientemente incompetente es una fase, fíjate, que es bien emocionante. Es, por ejemplo, cuando acabas de entrar a un trabajo y te dicen, bueno, pues ahora usted va a ser la nueva gerente y tú estás súper emocionada porque vas a ser la nueva gerente. Dices, no, hombre, va a estar padrísimo y la voy a hacer en grande. Pero la verdad, la verdad, la verdad, no tienes ni idea de lo que significa el trabajo en esa nueva posición. Ejemplo con los niños. Un niño, cuando se le acaba de regalar una bicicleta y no sabe andar en ella, cuando ve la bici con un moño enorme, está verdaderamente inconscientemente incompetente y está lleno de alegría y está súper contento. Y es cuando empieza toda esta emoción de decir, está padrísima la bici. Guau, ya la tengo. Esa es la primera etapa. Si tú te dedicas a un negocio de ventas, ¿cuándo es la primera etapa en la que estás inconscientemente incompetente? Cuando entras a una compañía y te dicen, aquí puedes ganar tanto, esto es lo que tú vas a vender y hay que hacerle así. Tú lo ves y dices, no, hombre, está facilísimo, está padrísimo, la voy a hacer en mega grande, pero no sabes a la hora de ejecutar qué va a pasar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa en la que eres conscientemente incompetente. Muchachos, ojo aquí, pongan muchísima atención. ¿Por qué? Porque en esta etapa es en donde entra la frustración. En esta etapa es en donde entra el abandono. En esta etapa es donde la gente se empieza a descalificar y la gente empieza a usar frases típicas como estas. Tú dime si te suena. Tú dime si alguien te las ha dicho. Aquí, esta frase es como, híjole, ¿sabes qué? Yo no nací para esto. Yo pensaba que iba a ser más fácil. No, 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 ¿sabes qué? Esto no sirve. Es que no me dijiste que iba a ser así. Otra frase que es súper común es la de, no, ¿sabes qué? Ya no me está cuadrando. No, ya no me está cuadrando esto y, híjole, igual en una de esas se me hace que esto es como una moda pasajera. O sea, no sé si esto va de verdad a funcionar. Yo pensaba que era más sencillo y, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que esto no es para mí. ¿A alguien le suena? ¿A alguien le suenan estas frases? En todos los ámbitos, en todas las compañías, en todos los procesos de cambio al que se somete una persona, pasa por estas etapas. ¡Lo increíble! ¡Exacto, Laura! La mayoría se queda ahí. ¿Por qué se los digo? Porque cuando tú ya sabes esto, ya puedes identificar que la mayoría de la gente está atorada, ¿en dónde? En la segunda etapa. En la etapa de conscientemente incompetente. Haciendo el ejemplo del niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, fíjate, ¿qué le pasa? Es cuando el papá le dice al niño, hijito, ponte el casco, ponte tus coderas, ponte tus rodilleras y vamos a empezar a andar en bicicleta. Y el niño es cuando empieza a tener muchísimo miedo, cuando no logra mantener el equilibrio. Incluso, papá, papá, por favor, no me vayas a soltar. ¿Recuerdan cómo es esto? Papá, por favor, no me sueltes. ¡Qué miedo si me sueltas! ¡Me voy a caer! Aunque la bicicleta tenga llantitas extras, las dos llantitas que les ponen a los niños a los lados para que puedan aprender a andar. ¿Lo ves? En esta etapa, muchos niños dicen, si se llegan a caer, no, 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 yo no me quiero volver a subir, qué miedo. Me caí y me dolió. No, yo no, ¿sabes qué? Yo creo que esto de la bicicleta no es para mí. Mejor vamos a andar en una patineta. ¿Hace sentido todo esto que les estoy diciendo? Ahora, llévalo a tu negocio, llévalo a donde tú estás hoy. ¿Qué pasa? Cuando la gente no sabe que está en esta etapa, entonces la gente abandona, la gente se va. Y ahí cuando tú eres el patrocinador, cuando tú eres el gerente, cuando tú eres la persona que está manejando a otras personas, si no les enseñas y les dices, oye, vas a entrar a estas etapas, la etapa en la que tú estás estancado es esta, en la que eres conscientemente incompetente. Por eso te frustras, por eso, por eso te frustras, por eso te cansas, por eso volteas y dices, oye, es que, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No, sí es para ti. Lo que pasa es que todavía no aprendes a montar en bicicleta. Todavía no aprendes a hacer el negocio como deberías de hacer. Todavía no conoces la posición en la que tú estás empezando a trabajar. ¿Lo ves? Me dice Laura, justo, listo, ahora voy a aprender cómo ayudarlas a pasar esa etapa. ¡Claro! Eso es bien importante, Lau. ¿Por qué? Porque una vez que la gente identifica en dónde está, ¿qué crees? Les pasa lo que a los artistas de los semáforos. ¿Alguno de ustedes ha visto a los malabaristas en los semáforos? A mí me ha tocado ver, y sobre todo es más frecuente en la Ciudad de México, que ves desde la señora que traía a su bebé cargando, que solamente da dos pelotas y hace esto, hasta verdaderos artistas que tienen, que son unos extraordinarios malabaristas, que si se les cae la pelota, se agachan y la vuelven a hacer, y la vuelven a hacer, y la vuelven a hacer, y la vuelven a hacer. Y lo repiten tantas veces, y se les cayó la pelota tantas veces, que se han vuelto buenos, pero no se quedaron en la etapa de conscientemente incompetentes. Volvieron a hacerlo, practicaron, 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 practicaron. Entonces, ¿qué quiero decirte hoy? Enséñale a tu equipo en qué etapa están. ¿Para qué? Para que logren salir a la tercera etapa, o a la tercera fase. ¿Y cuál es esa? La etapa es la de, anótalo, por favor, conscientemente competente. Y la etapa de conscientemente competente, es la etapa en donde las cosas te empiezan a salir bien, es la etapa en donde cuando tú planeas, empiezas a ejecutar correctamente, es la etapa en donde tú también necesitas mucho enfoque, un enfoque constante, para asegurar que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de una forma correcta. Tip, en la segunda etapa, en la etapa de ser conscientemente incompetente, algo que es bien importante es formar el hábito. ¿El hábito de qué? Por favor, con muchísima atención, abre los oídos. La importancia de formar el hábito de aprender de los errores. Escúchenlo bien. En la segunda etapa, enséñale a tu gente a desarrollar el hábito de aprender de los errores. ¿Por qué? Porque en esta tercera etapa es cuando entra verdaderamente el poder, ¿de qué? Del acompañamiento y en donde la gente sabe que empieza a ejecutar de una mejor manera. Recordando el ejemplo de los niños que montan en bicicleta, en esta etapa es cuando el papá suelta al niño, el niño va ya en la bici solo y dice, papá, ya pude, ya pude, voy solo, papá, quítame las rueditas de apoyo, ya puedo tener equilibrio, ya puedo montar yo solo. Es esa etapa, es esa etapa en la tercera, en la que los niños pueden decir, papá, quítame las rueditas extras, ya no me voy a caer. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Es información que les está sirviendo? Espero que sí. ¿Cuál es la cuarta etapa? Bueno, pues la cuarta etapa es una etapa en donde tú eres, anótalo por favor, inconscientemente competente. En esa etapa en donde tú ya haces las cosas con mayor sabiduría, ya no tienes que pensar en cómo lo vas a hacer, ya lo haces de una manera natural, ya tienes como parte de ti los principios de éxito de tu negocio, de tu compañía, de lo que tú estás haciendo y ya se manifiestan de una forma automática. Ahora, en esta cuarta etapa es súper importante, que no pierdan de vista el trabajo personal y su mejora constante, súper importante. Y por supuesto, el que la gente esté abierta a que vengan nuevos retos personales y de tu equipo. Soledad dice, gracias, muy útil y me súper checa. Qué bueno, Soledad, porque este programa es para ti. Te lo hice a ti especialmente. Ejemplo, otra vez con lo que hemos estado hablando. En la cuarta etapa, en donde eres inconscientemente competente, el niño ya sabe andar en bicicleta con todo, ¿eh? O sea, ya puede brincar topes, ya sabe esquivar perfectamente bien cualquier bache que haya en la calle. Ya no domina. Te llevo a un ejemplo que todos hacemos todos los días, que es bañarnos. Fíjate, el baño ya es parte de tu rutina y tú lo haces de una forma inconscientemente competente. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes, para meterse a bañar, dice, voy a tomar un manual. Paso número uno, abra usted la llave del agua. Paso número dos, desvístase. Paso número tres, meta la mano, toque el agua y cerciore que la temperatura es la correcta. Paso número cinco, ya que una vez que se haya desnudado, métase a la regadera. Paso número seis, por favor, mojese todo su cuerpo. Paso número siete, abra usted el bote del shampoo y empieza a lavarse la cabeza. Ninguno de nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma, fíjate, lo hacemos de una forma inconscientemente competente. Todos nosotros somos expertos para bañarnos y lo hacemos de una forma tan natural que nadie lo piensa. Y ya está aquí. ¿Qué quiero decirte? Lleva a tu equipo a que se bañen, usando este ejemplo, de esa forma natural. Llévalos a ese estado de inconscientemente competente. Chicos, si tú logras que tu equipo pase a la cuarta etapa, consigues la retención. Cuando la gente dice, Valeria, es que ¿por qué se me va tanta gente? Porque se quedan atorados en la segunda, en donde entra la frustración, en donde entra la descalificación, en donde la gente empieza a decir, esto no es para mí. Y cuando tú, como offline, cuando tú, como la persona que está, el jefe, cuando tú, como la cabeza de equipo, no sabes, no conoces estas etapas, evidentemente no se las puedes enseñar a tu gente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, enséñale a tu equipo estas etapas de aprendizaje. ¿Para qué? Para que no renuncien antes de tiempo. ¿Para qué? Para que no se sientan por, este, no se den por vencidos, sin saber que no es que no puedan, o que no son buenos, es que simplemente todavía no dominan lo que tienen que saber hacer. Ahora, para concluir, ¿qué quiero decirte? Una vez que tú sabes esto, una vez que tú sabes esto, yo podría decirte que has sumado a tu vida claves que te pueden ayudar a que tú tengas un proceso virtuoso y que lleves a tu gente a un proceso virtuoso, donde los apartes de la frustración, del desánimo, de la descalificación y, por supuesto, del abandono. Recuerda las claves, conoce su porqué, conéctalo con el propósito de la compañía y con el suyo. Enséñale las conexiones mentales y emocionales. La forma más sencilla de desarrollar las conexiones emocionales es tan fácil como decirle, cuéntale las historias de éxito que se dan en el lugar en donde tú estás y, sobre todo, sé ese aliento de esperanza para que ellos puedan desarrollar su propia historia de éxito. Recuérdale que aquí en donde están, van a poder alcanzar su sueño materialmente hablando, económicamente hablando, por lo que tú les estás ofreciendo. Y por último, enséñale estas etapas del aprendizaje. ¿Para qué? Para que lo disfruten. Para que no se sientan descalificados. Laura me pregunta, ¿cómo le podemos hacer con las personas para que ellos puedan seguir las cuatro etapas en este baile? Lau, excelente pregunta. Mi recomendación, dales esta capacitación. Compárteles este video y enséñale a cada persona que ingrese a tu negocio las cuatro etapas por las que va a pasar. ¿Para qué? Para que no haya agobio. ¿Para qué? Para que la gente lo disfrute. Porque al final, el niño que se monta en la bicicleta por primera vez, tiene que saber que no va a ser tan fácil. Que le va a costar mantener el equilibrio. Que le va a costar encontrar la cadencia correcta para no caerse. Que probablemente se caiga y que lo único que puede pasar es que tenga un raspón. Que se quite el limpie y se vuelva a subir. Pero si no se las enseñamos, Lau, muchas veces por eso la gente se va. Y otra cosa, la gente suele irse a otra compañía del mismo giro en el que estaba, pensando que la compañía a la que se va a ir es mejor o es más fácil. Y lo que la gente no ha entendido es que a donde ellos vayan se llevan a sí mismo. Y mientras no sepas cuáles son las etapas del aprendizaje y en dónde estás tú, la gente va a seguir brincando de compañía en compañía, pensando que el problema es la empresa, y no que lo que tienen o lo que están viviendo es que no han sabido pasar el proceso del aprendizaje. Así de fácil. Y este es justamente mi cierre. Recuerda, si tú le das información a tu equipo, si tú les das conocimiento, entonces los vas a llenar de los ingredientes necesarios para que ellos puedan ser mejores. Y de eso se trata. De que todo lo que tú hagas sume en la vida de tu tipo, en la vida personal, en la vida profesional, en todas tus áreas. Y por eso es que yo hago neteando eso. Por eso es que yo te retraje esa medida. ¿Ok? Si este programa te gustó, dale like. Si conoces a alguien que la información que yo te di hoy aquí le pueda servir, por favor compárteselo. El próximo martes yo espero ya estar, obviamente, desde el canal, desde el Foro de Expert TV. Te agradezco el que me hayas acompañado hoy, a pesar de todas las fallas técnicas que tuve. Me encantó recibirte aquí, en nuestra casa. Y desde aquí, desde mi casa, desde tu casa, haber podido estar contigo hoy, este martes, este martes de Neteando. Seguimos en contacto, ¿ok? Y cualquier cosa que tú necesites, ya sabes, solamente escríbeme, como lo ha hecho Soledad y como lo han hecho muchos otros, y con muchísimo gusto, yo te estaré haciendo un tema para ti, aquí en Neteando. Dios te bendiga, nos vemos muy pronto, y seguimos en contacto. ¡Mua! Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.